El Centro de Galilea organizó un evento para distribuir mochilas llenas de útiles escolares para residentes del este del Valle de Cochella. Veamos el informe. Hoy, el Centro Galilea entregó alrededor de 1,200 mochilas con útiles escolares a familias de bajos recursos del este del Valle de Cochella. Cientos de familias llegaron desde muy tempranas horas para poder recibir las mochilas para sus hijos. Pues depende en el grado de cada niño, pero por lo regular, lápiz, pluma, highlighters, Casi lo que necesitan, lo que piden las escuelas. El Centro de Galilea lleva 14 años realizando este evento para poder apoyar a los padres con una preocupación menos en su bolsillo. Queremos que los niños regresen a clase listos para estudiar, sin los papás que no se tengan que estar preocupando de que compro mochilas, compro útiles o pagamos renta o pagamos otra cosa. Niños y jóvenes llegaron con sus papás, abuelos o tutores para poder recibir sus útiles escolares. Nos ayudan como para los niños, pues comprarles, no comprarles muchos útiles. De acuerdo a Lupe Torres Hilario, directora de operaciones del centro, está agradecida por la ayuda del público y las becas recibidas. La distribución se financia con una generosa ayuda del club de golf Bickhorn y el evento Pack the Bus, organizado por Sunline, Alpha Media, KSQ, Walmart y donantes privados. El Centro de Galilea quiere que todos los jóvenes tengan un exitoso año escolar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!